¿Usted tiene el micrófono cerrado, Celeste? Sí, sí, ya lo puedo abrir. Buenas noches a todos. Soy el doctor Ristitullo, presidente del ATSI. Le doy la bienvenida a su programa TV ATSI, Tu Voz, de cada miércoles a las ocho de la noche, en la hora del neurólogo. Pero también estamos los sábados a las cinco de la tarde. Gracias a la licenciada Celeste Amaro, que en el día de hoy es nuestra invitada. El 14 de febrero del año 2024. Un tema que ella nos hablará viviendo con significado, aplicando la flexibilidad psicológica en la salud integral. Es decir, interesa a los psicólogos, a los médicos familiares, a los internistas o al platicante general, vamos a decir. Gracias, licenciada, por aceptar venir hoy a esta conferencia. Ya ha estado con nosotros anteriormente. Siempre un poquito recordatorio de la historia de esta asociación que surgió en New York hace 35 años. Ellos fueron los fundadores, el doctor Dumas, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista. Y claro, un sinnúmero más de profesionales que hicieron vida activa con nosotros en el Hospital Bronce Levanó, por allá por el año 1989. Y este es el grupo de profesionales que de una manera u otra apoyan recientemente de una etapa más hacia acá. Y TVACY surgió en la pandemia. Estamos cumpliendo cuatro años y ya tenemos alrededor de 1,300 videos, conferencias producidas. Y nos ayudan un grupo de profesionales a traer invitados, como la doctora Silveira Alcántara, el doctor Ruiz, que hoy está con nosotros, el neurocirugano del Hospital Darío Contreras, la doctora Carmen, la doctora Kenia, también Raisa, Evelyn. Ese grupo que ustedes ven ahí son los que hacen posible este programa. TVACY ya tiene 2,700 suscriptores. Los suscriptores, dice, hoy menciona la página en la última revisión que vimos. Si alguno de ustedes no se ha suscrito a este canal, lo puede hacer y compartimos también y nos ayudan a seguir haciendo este programa. O si les gusta esta conferencia, pueden también darle like cuando salga publicado. Siempre se publican en YouTube y luego se publican en la página. No necesariamente lo enviamos al chat de TVACY para no sobrecargar el canal, pero sí ustedes pueden encontrarlo ahí cuando escriban TVACY si quieran buscar alguna conferencia. Si tiene un título de enfermería, si usted es psicólogo, médico, laboratorista y no tiene una membresía de New York, de Estados Unidos, usted puede convertir en miembros nuestros con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital y el costo es solamente de 100 dólares por el año completo. Así que pueden ser miembros, todos estos profesionales que ustedes ven aquí. Nosotros en algún momento dado hasta veterinarios hemos recibido porque les ofrecemos servicios. Nuestra invitada, Celeste Amaro, es, no hay conflicto de intereses, ella es invitada nuestra. Claro, ella puede promover sus redes, puede promover también su práctica y su relación de trabajo con alguna otra institución, a toda confianza. Se publica esta conferencia en YouTube, siempre le pedimos permiso, le anunciamos a nuestro conferencista que esta conferencia se publica en YouTube y se hace en público para seguir beneficiando a otras comunidades en otras latitudes, podemos decir. Esta asociación en las últimas décadas hace programas de certificación corta de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomía, sacar la sangre. Son certificaciones que le permiten al profesional poder competir para empleo rápido en lo que aprueba sus exámenes y obtiene su licencia. Muchos se han identificado su fuente de empleo por muchos años a través de estos programas. Así que pueden conocerlos más, llamarnos para más información de cómo aplicar y el costo y todo eso. Quiero ya finalizar con algunas informaciones, como son los eventos nuestros que vienen. Vamos a tener un congreso médico en marzo, o sea, el próximo mes. Entonces, eso es ahora el 30 y el 31. Está dedicado al doctor Mauro Canario Lorenzo, que es vicerrector de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha colaborado también con las asociaciones nuestras, los congresos, desde hace más de 20 años. Y estará con nosotros, junto con otros profesionales, hablando con el tema central de la integración de la salud mental en la atención primaria. Así que están invitados, el que esté por el área o el que esté cerca, o que quiera viajar con nosotros. En el día de ayer el comité ya aprobó un transporte desde New York, el que esté en New York puede salir a las 7 de la mañana hacia el evento. Ya hay facilidades de hotel con muy bajo costo, que usted puede dormir, quedarse allá, compartir, y pasar un buen momento, no solamente aprender, actualizarse, sino socializar con nuestras visitas internacionales, las visitas que vienen de otras ciudades y de otros países. Así que están invitados a este congreso, que va a ser en marzo 30 y 31, en Redding, donde incluye también un panel sobre las inversiones en esa ciudad, oportunidades de invertir. Y vamos a visitar el Hospital Centenario de Redding, que es un hospital que ya tiene 157 años de fundado. Ahí lo vamos a visitar, lo vamos a conocer, al igual que la pagoda, que es emblemático de esa ciudad. Pero también en New York, en mayo 4 y 5, vamos a tener este evento. Están invitados todos, los que deseen participar o ya estén disponibles, va a ser en el Hospital Montefiore del Bronx, el 5 de mayo. El sábado es la recesión y el domingo es el evento. Y el tema central es el cambio climático, cómo afecta la salud y cómo cuidar el planeta para beneficio nuestro. Así que están invitados. Quiero dar paso aquí a nuestra invitada, presentarla formalmente, a la licenciada Celeste Amaro, que nació en Venezuela, estudió en la Universidad Bicentenario de Aragua, donde hizo una maestría en ciencias gerenciales, pero también hizo comportamiento humano en la Universidad de Venezuela y en Panamá, en la Universidad Latina de Panamá, estudió la licenciatura en psicología. Tiene varios posgrados en lo que es salud holística, lo que es también hipnosis. Ha sido conferencista nuestra y también nuestro, y también ha ofrecido conferencias y talleres en otras instituciones. Es un gran honor tenerla en el día de hoy para hablar de este tema, de lo que es la flexibilidad, entender la flexibilidad psicológica y su integración a la salud. Licenciada, adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya he estado antes, pero me emociona muchísimo. Cuando me piden participar, de verdad que muchas gracias, porque este espacio me encanta y lo agradezco muchísimo. Muchísimas, muchas veces, yo que trabajo capacitando psicólogos, desde el modelo que le voy a mostrar el día de hoy precisamente, pues noto mucho la carencia que tenemos los profesionales de la salud en atender muchas veces las cuestiones que tenemos que transitar, y también necesitamos eventualmente tener ese alivio y tener ese trabajo de flexibilizar. Pero, ¿cómo se hace eso? Porque no es nada fácil. Muchas veces, pues buscamos orientación psicológica, buscamos diferentes alternativas holísticas o espirituales, o de las distintas formas en las que nos vamos haciendo más para buscar ese alivio. Pero el día de hoy les voy a presentar algo que es súper interesante, porque es un modelo, ¿ok? Un modelo terapéutico de la tercera ola de la psicología. Es una de las cosas más nuevas que existe en la psicología. Escuché, ¿alguien me dijo algo? No, no, sí, está bien, puedo seguir. Ok, es una de las cosas más nuevas que existe en la psicología y tiene unos resultados fabulosos, porque viene con las bases de todo lo que se ha creado anteriormente en la psicología, en las terapias de la primera y la segunda generación. Yo les voy a explicar un poco lo que es el modelo para que tengan conocimiento, o si esto, eventualmente alguien tiene conocimiento. Déjenme saber, por favor, si se está viendo. ¿Alcervé? Sí, muy bien, excelente. Yo voy a estar pendiente del chat, pero yo prefiero que la gente que quiera participar, porque realmente esto no es una charla donde yo voy a hablar desde el principio hasta el final sola. Esto es algo que quiero hacer interactivo, porque quiero que ustedes vivan la experiencia de lo que es, cómo nosotros podemos adquirir esa flexibilidad psicológica. Y no se aprende leyendo, no se aprende hablando, se aprende realmente en la acción. Así que yo les voy a explicar un poco lo que es el modelo para que tengan noción de dónde viene y esto, la estructura de él. Y luego lo que vamos a hacer es estar interactuando con algunos ejercicios que he traído el día de hoy. Vamos a ver en el tiempo que vamos desarrollando, qué nos da tiempo de ver. Pero, por favor, siéntanse en libertad de abrir sus micrófonos y poder en cualquier momento participar, por favor. Y como les digo, porque aquí donde estoy, no estoy viendo el chat. Bien, entonces, ¿qué es esto de lo que les estoy hablando? ¿Qué es la terapia de aceptación y compromiso? La ACK es una psicoterapia basada, bastante diferente a todas las anteriores, respecto a las concepciones del trastorno psicológico, porque no sigue un modelo biomédico ni desde la manera de entender los problemas psicológicos ni desde la manera de tratarlos, puesto que no va en busca de un diagnóstico del DSM-5 o del CIE-10, ni tampoco trata de eliminar el problema o el malestar psicológico. En lugar de ello, la ACK trata de que los usuarios de psicoterapia desarrollen una flexibilidad psicológica que les permita, entonces, poder experimentar en el momento presente, en cualquier contexto, aceptando la incomodidad o el evento adversivo que estén transitando y que puedan actuar, entonces, a pesar de que ellos, digamos, estén como que transitando esto y lo vean como muy difícil, porque lo que busca es que las personas aprendan a aceptar el sufrimiento como parte de la existencia humana, y esto aunado a buscar una clarificación absoluta de los valores que nosotros las personas debemos tener y desarrollar, y bueno, siempre también quiere como... Ha venido, como les dije en la introducción, tratando de tapar los huecos que ha dejado el desarrollo de las generaciones de las terapias anteriores, y esto, por supuesto, con muchísimo respeto a todo lo anterior. Yo soy una que ahora mismo estoy en este modelo, pero no me escapo de haber pasado por los distintos modelos anteriores, los distintos modelos terapéuticos anteriores, como la TCC, y la gestal y muchas otras cosas valiosas que han habido. El creador de la terapia de aceptación y compromiso es este señor que se llama Steve Hayes. No sé si lo han escuchado. Es un autor que, bueno, ha hecho mucho trabajo con otros colaboradores, hizo muchísimo trabajo e inclusive pelearse con los, digamos, con los referentes de la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, hasta llegar al punto de coincidencia y de unificación, y han sido grandes colaboradores también en el desarrollo de esta terapia y de lo que viene, porque esto se sigue también investigando, ¿ok? La terapia de aceptación y compromiso es bien interesante porque surge de el modelo, de la teoría de los marcos relacionales, ¿bien? Y eso, bueno, también del conductismo radical del siglo pasado. Así que parece muy suave, pero viene muy potente y muy dura, con una estructura muy dura y unas bases filosóficas bien interesantes. Bien, ¿cuáles son los fundamentos de ACT? ACT habla de seis procesos. Uno que es la aceptación radical, que tiene que ver, propone un cambio de paradigmas, invitándonos a abrazar la aceptación radical de nuestras experiencias emocionales, en lugar de resistirnos al dolor, como les decía anteriormente. Aprendemos a recorrer ese dolor, aceptarlo y permitirnos sentirlo plenamente. Este proceso de aceptación no implica resignación, sino una apertura consciente a nuestras emociones y pensamientos, porque no es literalmente lo que está puesto allí. Se llega a la aceptación radical cuando se trabajan otros procesos, como la clarificación de valores, el estar en el momento presente, el yo como contexto y otros que vamos a ver aquí. Uno de los fundamentales que tiene este modelo también es esto que se llama defusión cognitiva, y es la práctica de aprender a despegarse de esos pensamientos, observándolos como eventos mentales, sin necesidad de identificarnos con esos eventos totalmente. Esto nos va a liberar de esa rigidez mental y nos va a permitir relaciones de manera más flexibles con nuestras cogniciones, disminuyendo el impacto que tienen esos pensamientos en nuestra parte emocional. Luego de esto tenemos el compromiso con los valores personales. nos guía hacia una vida significativa y al identificar y comprometernos con nuestros valores personales, con nuestros valores personales, discúlpenme que aquí se acaba de caer, se me acaba de caer algo, pero ya estamos, ok, disculpen. Bueno, entonces les decía que en lugar de centrarnos en evitar ese dolor, lo que hace es enfocarlo en acciones alineadas que estén alineadas con esos valores. Y cuando hablo de esos valores, esos valores no tienen que ver con los valores sociales, ok, ni con los valores que compramos familiares. Estos valores tienen que ver con algo que se hace en terapia, dentro de terapia, porque allí adentro se escoge el valor que va a permitir que la persona pueda plantear una meta y que esté guiada por esa brújula de lo que decide en el contexto terapéutico. También algo que ha sido muy efectivo y que es parte de la terapia de aceptación y compromiso es el mindfulness, el estar en el aquí y en el ahora. La práctica del mindfulness nos invita a estar plenamente presentes en el momento actual y a cultivar la conciencia plena, aprendiendo a observar nuestras experiencias sin juzgar a conectarnos con la realidad del presente. También tenemos la metáfora de la elección. ACT presenta la metáfora de la elección, ilustrándonos que aunque no podemos elegir nuestras emociones o nuestros pensamientos, inclusive las circunstancias, sí podemos elegir nuestras acciones y valores. La metáfora destaca el poder de la acción comprometida a pesar de las adversidades que vamos presentando. Y esto que está aquí se llama exaflex. Estos seis procesos que les vengo comentando anteriormente, que atención al momento presente, clarificación de valores, aceptación, defusión, acciones comprometidas y el yo como contexto, es lo que nos va a llevar a desarrollar entonces esa flexibilidad psicológica. ¿Ok? ¿Qué? Bueno, ¿qué es lo que vamos buscando tener y mantener sobre todo en el tiempo? ACT no es un protocolo. ¿Ok? No está dicho que primero yo tengo que hacer la aceptación o segundo yo tengo que hacer los valores. ACT no, es un modelo. Por lo tanto, ese exaflex sirve como una hoja de conceptualización de casos que lo que va a hacer es que me va a permitir a mí poder entender por dónde yo quiero ir abordando al paciente o por dónde va necesitando ese paciente ser abordado. Quizás me preguntaba recientemente alguna de las estudiantes que tenía que tenía un adolescente con depresión que si lo tenía que abordar por los valores. Y por ejemplo, en un caso así, es muy difícil que un adolescente con depresión que esté comenzando a tratarse tenga claridad o pueda conseguir rápidamente claridad dentro de la sesión para clarificar sus valores porque pues está como un esquema de pensamientos que está distorsionado por la depresión y bueno, los etcétera que tienen de problemas dentro de la depresión. A esas personas normalmente, o en este caso, yo aconsejé a mi colega que usara el tema de la atención flexible en el presente y el yo como contexto para que él desde allí pudiera comenzar a ver eso que estaba pensando de una manera distinta, basándose en lo que tenía que hacer a partir de ese momento y estando, habiendo elegido estar en terapia para poder salir de lo que estaba transitando. Entonces, les explico esto para que vean que es algo que no es una cosa que yo puedo decir, es que es el paso 1, 2, 3, 4. Es algo que se va dando y el terapeuta, cuando se va desarrollando, pues va agarrando, digamos, como mayor manejo del tema. Bien, luego de esto, aquí les traigo, bueno, esto rápidamente se los voy a explicar sin detenerme mucho porque esto habla acerca de las terapias, los distintos tipos de terapia. Tenemos, como les dije inicialmente, terapia de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Las terapias de tercera generación están basadas, son terapias contextuales, básicamente. Entonces, trabajan mucho con el contexto y no con el pensamiento, ¿ok? Las de la segunda generación trabajaban mucho con la modificación del pensamiento. Sin embargo, bueno, esto es un poco de, para ilustrar un poco lo que es. Esto es importante, por ejemplo, la diferencia que tiene con la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, según cómo pensábamos, se basaba, así sentíamos, y según cómo sentíamos, nosotros actuábamos. La causa de todo es el pensamiento y cambiando los pensamientos, nosotros podíamos cambiar entonces nuestras conductas. Lo que dice ACK es un poquito de lo que les vengo explicando. Aquí, ok, aquí está. Y dice que la terapia de aceptación y compromiso no pretende reducir los síntomas. No se enfoca nunca en lo que los síntomas de una persona. Más bien, busca que los acepte y que los vea desde el punto de vista, de acuerdo con los valores, como les vengo explicando, y que ayude a generar nuevas formas de actuar que lleven entonces a la resolución del problema. Esto es un caso, pero no se los voy a pasar por cuestiones de tiempo. Como les dije, yo lo que quiero hacer con ustedes es que nosotros entremos en lo que es la experiencia de ACK. Les voy a pedir que los que tienen lápiz y papel cerca puedan tomar entonces su lápiz y papel para que nosotros hagamos el ejercicio que viene a continuación para que veamos uno de los procesos. Ojalá nos dé tiempo de ver dos, pero vamos a ver. ¿Qué les voy a pedir? Lápiz y papel si lo tienen. Si no lo tienen, pueden anotar entonces en su móvil. No hay ningún problema. Pueden ahí llevar el registro porque es importante que lleven el registro de lo que vamos a hacer. Y lo que después les voy a pedir de que ustedes, yo les dé la consigna del ejercicio que vamos a hacer, es que ustedes abran el micrófono e interactúen conmigo para que me comenten qué es aquello que están entonces transitando en este momento. Y con eso entonces vamos a ir viendo qué significa estar adentro de un modelo de ACK y cómo esto es tan poderoso afortunadamente para resolver algunos asuntos de los que vamos transitando, pero sobre todo, como les digo, que nosotros podamos llegar al desarrollo de esa flexibilidad psicológica. Entonces, como estaba hablando mucho y no sé nada de ustedes, les voy a pedir por favor, acabo de abrir mi ventanita del chat, déjenme saber ahí con una manito o con alguna reacción que estamos entendidos, que vamos a hacer un ejercicio, que están listos para participar y que hasta aquí tenemos comprendido todo. Los leo entonces. Estoy viendo el chat. También pueden hacer una reacción en sus cámaras, pueden poner una manito arriba, pueden poner algo que me indique que están aquí conmigo y que están dispuestos, digamos, a hacer el ejercicio conmigo. Ok, aquí está Aritmines. Claro, Lorenzo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero saber quién más. Déjenme recorrer un poquito por aquí. A mí me gusta no estar como que yo solo hablando, ¿no? No, gracias, Jocelyn, gracias. No me gusta estar solo hablando porque a mí me gusta la interacción. Además, esto no es para que yo me presente aquí a hablar, esto es para que ustedes se lleven algo el día de hoy que quizás pueda ayudarlos a transformar algo que estén transitando, ¿ok? Alguna cuestión que estén transitando. Muy bien, entonces, con los que han hablado y con los que tienen un poquito más de pena, yo me voy a ir, ¿ok?, a presentarles entonces el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo de lo que yo les voy a pedir. En primer lugar, les voy a pedir, por favor, que ustedes entonces registren. Hagan un registro de lo que van sintiendo. Yo les voy a presentar en este momento unas fotografías. Ustedes van a ver esas fotografías. Yo les voy a dar un momentito en cada foto. Y ustedes lo único que tienen que hacer es registrar o percibir el que no tenga nada con qué anotar qué siente con cada foto para que después lo comenten un poquito aquí conmigo, ¿ok? Así que vamos a ello entonces. Esta es la primera foto. Muy bien. Quiero que la observen y que sientan qué les está produciendo. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Continuamos. ¿No ves? ¿Alguien más no ve? Me están escribiendo en el chat que no pueden ver. Se ve bien. Aquí se ve bien. Lo dice Teodulo. Que no estás viendo, Teodulo. Si estás desde el teléfono, mira si no cambiaste de pantalla y te fuiste a la pantalla donde no se ve nada. ¿Ok? Trata de hacer scroll en tu pantalla y ubicarte en la pantalla que se está viendo. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Seguimos notando qué pasa con nosotros cuando vemos cada imagen. ¿Qué me produce cada imagen? ¿Qué me produce? Sí, gracias por comentarlo. Y ahorita lo vamos a conversar. Gracias, Teodulo. Si quieres, sigue comentándolo en el chat porque va a ser muy valioso. Ahí lo vamos a lo vamos a conversar ahorita. Gracias. Y, seguimos. Y, seguimos. Gracias, Teodulo, por comentarnos. Esta es la última imagen y aquí me quiero detener para que ustedes, así como Teodulo, me puedan decir y se atrevan a conversar aquí un poquito conmigo para hacer esto un poquito más interactivo. ¿Ok? Esto y me digan qué están sintiendo, qué sintieron, qué pasó con ustedes en el recorrido de estas imágenes. ¿Quién quiere contarme un poco de su experiencia? Por aquí veo a Laura, a Lourdes, al doctor Lorenzo, a Carellis. Buenas noches, doctor. Estoy realizando mi especialidad en emergenciología y al mirar las imágenes, hay imágenes que sí, que obviamente son motivacionales, por ejemplo, que son experiencias que uno la vive una sola vez y que no estaría de más practicando en cualquier momento de la vida para tener ese grato recuerdo. Exacto, hay como que algunas imágenes entonces te llevaron a recuerdos. ¿Me puedes comentar como cuál recuerdo te vino a la mente? Lorenzo. Parece que cerró el micrófono, Lorenzo. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Estás muteado, Lorenzo. Me gustaría... Sí, alguna emergencia que tuvo que cerrarlo. Ah, ok. Sí, creo que levantó la mano Jocelyn, Rosero, no sé si quiere abrir su micrófono. Sí. Adelante. Buenas noches con todos. Lo que representa para mí esta imagen es la unión familiar. Ajá. Los días y los momentos que se puede compartir en familia o organizar almuerzos y reunirse todos y en fechas festivas. Sí, qué lindo, ¿verdad? No, no escapamos de... A mí también me pasé. Aún y cuando yo hago este diseño de las láminas, les juro que cada vez que estoy pasando por las fotos también me lleva a tener algún recuerdo o alguna emoción. Y fíjense que les voy a colocar aquí en el chat a Teodulo cuando ya logró ver, gracias a Dios, y se pudo conectar con el ejercicio. Me comentaba que él sentía... Aquí fue dejando como con cada foto esto. Sí. Iba dejando su comentario y dice que sentía caos, en otras sentía pena, alguna le dio ternura, otra le dio apego. Sintió hasta la sensación de despedida con algunos, con algunas. Dorcas, claro que sí, abre tu micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Dorca Gutiérrez. En mi caso fue una serie de sentimientos como por ejemplo la persona que estaba solfeando, miedo porque le tengo mucho miedo al mal. En otras sentí temor. En el caso de por ejemplo cuando iban las personas con la maleta de viaje, en mi caso me sentí triste porque ahora mismo por ejemplo acabo de hacer un viaje y quedé con una secuela en los oídos con una zumbida, un tinnitus, todo junto lo tengo precisamente ahora. Entonces muchas confusiones, también en algún momento delicia, hambre con la pizza que me gusta. O sea, diferentes tipos de sentimientos, eso es lo que yo pude notar. Muchísimas gracias por tu participación y por los que se abrieron a participar y por los que no también porque estoy segura que dentro de lo que vieron experimentaron también algo similar en algunos casos con un poco de más apego a la foto y en otros casos como decía Teodulo por ahí hasta caos llegó a sentir con alguna de las fotos esto y voy a leer lo que dejó Arid Mírez en el en el chat que también decía que sentía celebración, temor y también caos. Él también sintió algo de caos con lo que estaba viendo. Entonces miren qué interesante es este ejercicio. La finalidad de este ejercicio es que ustedes se den cuenta que la mente tiene una función y según la información que yo tengo adentro de mí según mi experiencia de vida todo lo que yo tengo conocido para mí yo voy a tener yo le voy a dar un sentido a lo que yo estoy viendo y a lo que yo estoy experimentando. Por ejemplo miren lo que dice Dorcas wow ve la foto del aeropuerto y a ella inmediatamente la conecta con el tema de su episodio que ahora está transitando en este momento y es que tuvo una afectación después de tener un vuelo y quedó con el oído afectado y qué es lo que yo les quiero mostrar que es una de las cosas más relevantes que tiene este ejercicio. Así como les estoy explicando que la mente tiene esta función ok y su función consiste en asociar todo eso que nosotros tenemos como conocidos la mente lo que hace normalmente es que no nos deja estar en el momento presente fíjense que ustedes ven una foto y la foto les remite inmediatamente a un pensamiento y a una sensación pero que no tiene que ver con el aquí y el ahora tiene que ver con un evento que sucedió o puede ser con alguna cosa que yo me vaya al futuro por ejemplo de repente no sé si les pasó yo me imagino que caos dijeron con las fotos hay una foto muy dramática ahí que es la de un niñito y esa foto siempre me da como mucha sensibilidad porque no sé por qué tiene tanta desesperación y yo ya recuerdo la primera vez que saqué esa foto y no lo dejo de pensar pienso que quizás el niño está en medio de una guerra está en un país en guerra y hay un caos realmente muy poderoso pero fíjense que yo no pienso sin juicio yo pienso en yo construyo una imagen de lo que yo interpreto de esa fotografía o yo busco algo que ya ha sucedido y entonces estoy enganchando lo que estoy viendo con algo que ya pasó con algo que es conocido para mí y esa asociación puede ser placentera o displacentera pero nuestra mente normalmente está haciendo eso porque esa es su función pero lo que nos lleva a esto es que nosotros como les dije anteriormente escapamos normalmente del momento presente el ejercicio que yo les estoy mostrando tiene que ver con este proceso de atención flexible al momento presente y muchas veces nosotros decimos bueno esto es lo que nosotros si voy a hacer mindfulness y me conecto con el momento presente voy a estar en el aquí en el ahora y me conecto con el momento presente pero es que realmente conectarse con el momento presente señoras y señores no es algo muy fácil de hacer para conectarse con el momento presente nosotros tenemos que hacer un trabajo con nuestra mente a través a través no solamente de la atención flexible al momento presente sino por ejemplo con la difusión del pensamiento y el yo como contexto la aceptación y todos estos procesos que tiene para yo tener una conciencia de que lo que yo estoy viendo lo estoy viendo circunstancialmente y ya ok lo estoy viendo y no tiene el contenido inclusive el contenido que le voy a poner se lo está poniendo mi cabeza por la información que yo tengo en la cabeza ok pero eso no es la realidad la realidad es que independientemente de lo que nos produjo el ver unas fotos y el ejercicio nosotros estamos aquí y ahora en una charla que estamos ofreciendo para la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud y estamos en este momento cada uno decidió participar aquí y está viendo algo que yo estoy presentando la realidad es esa el contexto es ese pero nosotros no tenemos eso en la cabeza y en la medida en la que nosotros entendemos que la mente está allí y la mente tiene una función la mente tiene un proceso y ese proceso siempre nos va a llevar a la información o nos va a llevar a la predicción porque nosotros la mente una de las cosas que hace es que busca resolver problemas y cuando busca resolver problemas indudablemente se va a ir hacia el futuro hacia ese futuro que necesita predecir que necesita esto mapear que necesita controlar organizar para poder sentir que tiene el control y muchas veces lo que sucede cuando nosotros no podemos tener paz en nuestros días es que no estamos manejándonos de una manera flexible porque nuestra mente no está en el aquí y en el ahora el presente es lo que existe allá afuera pero nuestra conducta interna ok nuestro pensamiento nos está llevando a otro lado y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos de qué es lo que está haciendo la mente con nosotros por eso dicen que en los procesos ¿Puedo preguntar algo doctora? claro por supuesto escúchame ahorita cuando estoy hablando precisamente me enteró una llamada y todas dificultades para continuar diciendo ok recordar un libro de uno de los actores más vistos en el mundo es Will Smith él dice que las experiencias mentales son más difíciles que las reales y él lo planteaba en el aspecto que es lo que usted dice cuando nosotros vemos una imagen no es lo mismo uno como personal de la salud ver una imagen a que un arquitecto lo vea el arquitecto ve esa imagen y ve un edificio ve una casa ve un parque de diversiones usted quizás como orientadora o como psicóloga ve por ejemplo un parque ve un solar o una imagen y a lo mejor ve cuántas terapias se pueden dar de reflexión de retroalimentación de paz de sentimiento a lo mejor yo como médico veo una imagen y puedo ver o visualizar una sala de emergencia salvando vidas y es por eso que es tan importante el concepto de las imágenes totalmente y como le digo Lorenzo como les comento a todos entender el proceso y la funcionalidad ¿qué es lo que hace ACT? ACT trabaja con la función del pensamiento que esa es la gran diferencia no con lo que yo realmente estoy pensando porque si no estoy siempre pegoteado a lo que estoy pensando y estoy haciendo que mi realidad sea lo que estoy pensando cuando en realidad esta no es la realidad eso puede pasar como en lo que estás diciendo yo puedo ver y visualizar algo pero incluso en esta visualización por la información que tiene mi mente mi cerebro de lo que yo me he desarrollado no es la realidad todavía es una proyección de la realidad ¿lo ves? o lo ven o sea tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado con eso cuando nosotros estamos trabajando en terapia con ACT tratando de ver hacer que el paciente entienda esto lo que nosotros hacemos es enseñarle al paciente a educarse en función de la función valga la redundancia de lo que hace su pensamiento entonces cuando elegimos los valores por ejemplo de ese paciente lo que preguntamos es este pensamiento en este momento que te está llevando a tener estas sensaciones disconfortables ¿están en función de tus valores? ¿están yendo en función de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres lograr y lo que tú te has comprometido a hacer y entonces ahí el paciente logra tomar una perspectiva totalmente diferente de lo que es el pensamiento y de aprender a clasificar lo que yo estoy pensando bueno si esto no me está sirviendo verdaderamente y esto no está pasando entonces yo tengo que tratar de salir de este pensamiento y de fijarme en qué es lo que yo quiero más adelante y qué es lo que yo tengo proyectado más adelante es una cosa que quizás suena un poquito complejo pero en terapia con ejercicios como el que les estoy poniendo se hacen sencillos porque lo que hace el paciente es experimentar allí asociar y redefinir lo que lo que va pensando en función de lo que uno va teniendo o va experimentando entonces esto te lleva el entendimiento de esto al contacto con el momento presente que consiste en traer esa atención al ambiente actual interno y de manera deliberada enfocada y flexible esta definición me encanta de Fabián Maero luego aquí tenemos por ejemplo unos mensajes terapéuticos que se pueden evaluar después de pasar por un proceso como ese que es que todo absolutamente todo lo que ocurre ocurre en el presente no en el pasado de hecho ayer fue el pasado y uno dice ay Dios mío pero no no parece que ayer fue el pasado porque está como muy cerquita pero realmente ayer ya es pasado el presente es lo que está ocurriendo aquí en este momento con por ejemplo lo que ustedes están escuchando y lo que está pasando alrededor de ustedes otra cosa es que los pensamientos pueden referirse a eventos pasados y futuros y pueden ser experimentados en el presente porque los traigo notar lo que está sucediendo en el ambiente el cuerpo y la mente nos permiten transitar efectivamente las situaciones conectarse con el presente es primordial para realizar acciones importantes y conectarse con el momento presente facilita la toma de perspectiva al respecto de los propios pensamientos y bueno esto de lo que les hablaba anteriormente es que la mente está como preparada para tener una función esa función es protegerme y almacenar información para yo con esa información poder tener capacidad resolutiva ok y ella ha evolucionado y eso es lo que no hemos comprendido la mente pasó de ser una mente más básica que solamente el humano lo necesitaba para cosas más simples cuando no existía el lenguaje a un cerebro y una mente que maneja el lenguaje y en el lenguaje nosotros existimos en el lenguaje nosotros vivimos experimentamos y por el lenguaje inclusive muchos de los autores que están implícitos dentro de lo que es el modelo dicen que por el lenguaje que nosotros sufrimos realmente el sufrimiento está en el lenguaje bueno eso es toda una teoría y una filosofía que es bastante densa de explicar pero básicamente la función del pensamiento es la que les estoy explicando poder protegernos basado en la información que nosotros tengamos por ejemplo este doctor no es lo mismo la información que puede tener usted acerca de un paciente dependiendo de su especialidad que la mía que yo normalmente si veo lo mismo que usted está viendo como lo explicaba pero en este caso con un paciente yo no voy a saber absolutamente nada más que ver órganos y ver digamos un sistema que puedo tener noción pero que no tengo un conocimiento profundo y su mente racionaliza de una forma en la que sabe inclusive qué tiene que hacer y qué tiene que prever por eso he puesto esta foto aquí porque la mente en act como ustedes lo ven aquí en esta fotografía que está llena de muchas cosas tiene que ver con el contexto ¿ok? entonces siempre va a tener que ver con la información que nosotros tengamos allí y bueno ya para ir cerrando porque no nos va a dar tiempo de ver otras cosas importante dejar este mensaje que la mente es como un ordenador las personas estructuramos entonces la realidad a través de un marco de coherencia la pensamos de una determinada manera con el fin de poder explicar y predecir todo aquello que sucede en el mundo existen marcos de coherencia compartidos también de la visión del mundo aquello de los valores universales que existen y también cada uno de nosotros construimos nuestros propios marcos de coherencia que estarán ligados a nuestra historia de aprendizaje sin duda en ocasiones nos dirigimos según nuestros marcos de coherencia y nos acerca a una vida valiosa que deseamos pero no siempre esto va a ser así ¿ok? los pensamientos las personas generamos pensamientos de forma constante y automática aunque no podemos elegir qué pensamos nos vienen a la cabeza y sí podemos decidir a qué pensamientos prestar atención o a qué pensamientos usar como una guía nuestra como guía de nuestra conducta y así dejar de tomar mis pensamientos negativos tan literales tan al pie de la letra y empezamos a verlos como un proceso más bien de hecho el creador de ACK al principio a la patita que habla de defusión le puso el nombre de desliteralización del pensamiento tomar distancia entender que no soy mis pensamientos los pensamientos son un conjunto de palabras no siempre su contenido va a ser verdadero y puedo observarlos en perspectiva y otra cosa es que el pensamiento pues no me define el contenido cuando es problemático cuando nuestros pensamientos van a tener juicios comparaciones evaluaciones explicaciones racionalizaciones y análisis y reglas y acción y metas ok y la fusión del pensamiento el sufrimiento tiene lugar cuando la persona cree firmemente en el contenido literal de su mente y se fusiona con sus cogniciones no logra crear una distancia entre sí misma y sus pensamientos a tal punto que actúe en base a los que estos mencionan o demanden o les vayan solicitando en algunas circunstancias esto puede resultar adaptativo en otros casos la gente puede incurrir una y otra vez en estrategias ineficaces y más claro que por ejemplo un ataque de pánico no hay absolutamente nada verdad una persona que llega al punto de estresarse y de poner a un sistema parasimpático en un punto de de miedo y de sensibilidad a cada cosa que piensa que va a pasar y que lo lleva a un estado que siente que se va a morir y que altera toda su parte biológica en una alteración que el cuerpo inclusive cree que está en un riesgo inminente y con esto yo voy a cerrar para respetar el tiempo pero creo que tenemos algo de tiempo para las preguntas y respuestas si no me equivoco si claro muchas gracias licenciada vamos a abrir los micrófonos o que levanten sus manos gracias creo que Carlos quería comentar algo doctor Ramírez en Boston yo estaba tosiendo pero de todas maneras primero entré tarde pero la felicito la licenciada mi comentario está relacionado con la intervención del colega no sé cuál es su especialidad si es neurología no sé emergencia residente de emergencia emergenciólogo bueno yo quiero llegar licenciada tenemos dos cerebros derecho e izquierdo unido por el cuerpo por el cuerpo calloso entonces está la língula en la língula es la parte reptil de nuestra evolución entonces el mismo cerebro dividido en dos tiene el área consciente el área inconsciente o pre-consciente y entonces la otra área que es el área subconsciente entonces lo que yo me pregunto es la conducta del ser humano la conducta del ser humano está dirigida por el cerebro izquierdo o por el cerebro derecho o nosotros somos responsables de cuando hacemos algo entonces ahí entran las religiones a darle al ser humano por eso es que este filósofo alemán Friedrich Nietzsche no se lleva mucho con la religión él dice que los religiosos son esclavos que no definen verdaderamente qué es su existencia y siempre están buscando algo más allá para satisfacerse en su pecado etcétera etcétera bueno donde yo quiero llegar y hacerle la pregunta a usted es la siguiente usted como psicóloga por ejemplo usted como psicóloga por ejemplo un niño suyo ¿verdad? tiene X problema ya sea de una relación o lo que sea ¿cómo usted abordaría el problema de su hijo en el presente o esto es un problema de la misma mente del niño que lo lleva a interpretar lo que está pasando en otra palabra nosotros somos responsables o hay alguien entonces que es responsable de nuestros actos gracias Carlos muchísimas gracias por la pregunta y por esa explicación tan tan buena de todo lo que lo que nos dice inclusive la explicación del mecanismo del cerebro ¿no? de la estructura del cerebro si fuera hijo mío bueno me pusiste una situación difícil porque en primer lugar siendo psicóloga yo no podría atender efectivamente a mi hijo ¿ok? porque yo voy a tener emociones asociadas a lo que está viviendo y voy a ser muy poco indicada para poder llevar un caso como ese sin embargo poniendo el caso de que fuera un niño que viene a consulta con esa situación indudablemente lo que has dicho todo lo que has dicho mira que importante y era lo que estaba diciendo adentro de la charla no sé si dijiste que llegaste tarde tiene que ver con lo que nosotros vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida a lo largo de nuestra historia y lo que transitamos y lo que vivimos es un todo ¿ok? porque inclusive tenemos una conciencia social que tiene que ver con el sitio donde nosotros vivimos y eso que adquirimos de lo social entonces pero independientemente de que nosotros seamos parte de esa historia que nosotros nos ha construido y que nos puede haber venido haciendo daño o mermando algunas habilidades para nosotros desarrollarnos nosotros somos la historia que nos contamos entonces a un niño que tiene una situación X habría que ayudarlo en ese momento si estamos hablando de la terapia de aceptación y compromiso ¿verdad? a reencuadrarse dentro de todas estas habilidades y que le permita a partir de ahora comprender el presente y el valor de lo que tiene el futuro para él y para su bienestar ponerlo en contraste también con quizás en terapia de cómo te sientes cuando te sientes bien hay ejercicios para eso que se hacen in situ ¿ok? lo puedes llevar a transitar por el malestar y lo puedes llevar a transitar por el bienestar y ponerlo en esa comparación y que se dé cuenta en ese momento dónde quiere estar efectivamente todos queremos estar bien ¿ok? así que siempre vamos a buscar nuestro bienestar y cuando te das cuenta que quieres estar ahí te puedes anclar de algunos otros elementos y desarrollar unas habilidades que te permitan de aquí en adelante construir una nueva historia no sé si respondí tu pregunta claro creo que sí que la respondió supongamos que una mujer por ejemplo se ha divorciado cinco veces por ejemplo ¿verdad? y también desea casarse ¿verdad? por sexta vez resulta que yo conozco esta mujer en una actividad social lo que sea estamos en una actividad científica lo que sea nos pasamos los teléfonos ¿verdad? nos estamos conociendo y esta mujer me dice a mí Carlos yo me he divorciado cinco veces ¿qué usted cree que sería la forma de actuar de Carlos con esta dama que me dice que se ha divorciado cinco veces? salgullendo Carlos salgullendo automáticamente esa no es la mujer que yo busco automáticamente depende del peso depende del peso que tenga porque mira todo en la vida es relativo déjeme terminar por favor porque lo que pasa es por eso precisamente yo no quería intervenir porque sería un poco a veces estoico pero es que nosotros tenemos que actuar identificando cuando hay lo que se llama red flag donde hay una bandera roja independientemente a mí no me interesa porque ella se divorció a mí no me interesa a mí lo que me interesa es cuál es el plano el plano mental el plano emocional donde se mueve la psique de esta persona entiende entonces tú no te vas a meter en una relación con una persona no es porque se ha divorciado cinco o seis veces sino el plano emocional el plano mental donde está funcionando esa mente pero esto lo vemos en todas las áreas lo vemos en todas las áreas un chofer por ejemplo está manejando en la carretera y de repente le llega un pensamiento extraño como este individuo maneja las circunstancias yo debo de manejar correctamente y no dejar que este pensamiento me perturbe porque puedo causar un accidente entonces estoy en un supermercado y debo de comprar los alimentos correctos entonces no debo de comprar un alimento alto en sodio alto en azúcar entonces es ahí donde yo quiero llevarla que nosotros tenemos que ser pragmático la mente tenemos que educarla en el plano emocional y en el plano intelectual gracias sí gracias por tu aporte sin duda con respecto a la mujer que estabas hablando tiene que ver con un patrón que está eligiendo una y otra vez que no ha logrado seguramente identificar pero eso no la hacen ni buena ni mala ok todas las personas vienen con un aprendizaje diferente algunos tardan más en darse cuenta que es lo que tienen que solucionar otros nunca buscan ayuda y se quedan como están transitando su vida como es pero como te explico Carlos eso tiene que ver con muchísimas cosas inclusive con la historia personal que ha desarrollado los modelos que nosotros vemos y todo y realmente yo pienso incluyéndome que todos estamos en un tránsito para mejorar o sea en una mejora continua todo el tiempo tenemos alguna área que podemos mejorar un poco más ok y que bueno hasta que no nos damos cuenta no vamos a estar allí entonces eso eso es algo importante y con respecto a lo demás que dijiste ya eso tiene que ver con un tema más complejo del mecanismo cerebral hay una parte de por ejemplo lo que me estabas mencionando de cuando tú sabes que estás en el supermercado y tienes que comprar la comida que es y no la chatarra pero te optas por la chatarra no recuerdo en este momento el espacio del cerebro que te ancla a las adicciones y que mientras más construyes esto una adicción mientras más fortaleces o desarrollas una adicción esa área más te fortalece para detonarte el hecho de que tengas esa necesidad entonces es como un mecanismo muy complejo que finalmente muchas de estas cosas se arreglan cuando nosotros no queremos seguir más haciendo eso que nos está haciendo daño y tomamos primero ese pasito esa pequeña conciencia de decir no quiero esto más en mi vida y buscamos algún tipo de ayuda que nos lleva a solucionarlo muy bueno muy bueno gracias gracias Carlos alguien más algún otro comentario antes de cerrar y algún otro pregunta licenciada le quiero preguntar esta terapia tiene aceptación en Estados Unidos ya se está utilizando de hecho una de mis misiones de mi de mi visión es llevarla a Latinoamérica y la he digamos como que llevado al español porque el tema de esta terapia es que todo está en inglés todo el material la mayor parte del material no está traducido ok Hayes como dije Hayes lo pueden buscar en YouTube en todas partes y pueden y pueden investigar un poco de él pero aquí está sumamente consolidado y es algo que está muy todo esto tiene evidencia científica todo esto tiene una investigación muy profunda y es una terapia muy muy interesante porque la sacaron a la luz en el 2012 aproximadamente pero la están estudiando desde 1980 ok es un desarrollo bastante interesante y bastante profundo como dije tiene bases muy duras en lo que es el el conductismo y lo que es los marcos relacionales que son unas teorías muy complejas de estudiar ok pero que son y algo muy 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 bueno es que tiene la teoría del desarrollo evolutivo incluido dentro de esto yo muchas veces uso lo que es la teoría polivagal para explicarla en clase porque me parece como más friendly para que la entiendan la la zona que hay médicos yo lo uso como un acelerador y freno para explicar un poquito de cómo cómo funciona esto pero tiene mucho contenido o sea no es una terapia que está probándose ni nada es una terapia muy consolidada y que nos trae aportes interesantes que es lo más lo más lo mejor que tiene los insights en terapia y el proceso terapéutico es muchísimo más rápido que con otras terapias y también las recaídas son muchísimo menores que en las otras terapias pero eso parte de la base de lo que digo viene apoyándose en el desarrollo de estas primeras no viene de la nada viene de lo duro de todo lo que es la psicología va a ser interesante seguir conociendo más de esta terapia para seguir ayudando a nuestro paciente es interesante gracias por su tiempo licenciada tenerla en otra ocasión por aquí y gracias por aceptar la invitación en el día de hoy que la pasen bien gracias